un mosquito como les va hoy es viernes queridos amigos nada más lindo que el día viernes porque poco a poco se va la semana de mía el resumen semanal del diome del día la fecha se lo quiero dedicar a ni más ni menos que a carlos alberto garcía moreno sí por supuesto charly garcía mi amigo tuvo amigo el amigo de todos el hombre que nos hizo soñar a través de la música lo tenemos vivo y lo tenemos componiendo y esto no llueve escupe le doy lo que haremos es repasar estas noticias que no le interesan absolutamente a nadie pero nadie no sabemos bien porque se las quiere perder empezamos que tenemos a nivel nacional como para empezar a compartir con ustedes vemos esto miren esto increíble realmente una escena polémica de este dibujo dragon ball z que tuvo tanto éxito que yo personalmente nunca lo vi siempre me pareció una pavada pero evidentemente aquí hay una cuestión que fue censurada esta escena o toda la serie por las autoridades argentinas porque dicen que por qué no esto genera o incentiva a la violencia de género claramente vemos este viejito dibujo animado que es un viejo verde que intenta abusar de esta niña porque no les ha listado para nadie empecemos a censurar la estupidez humana que vemos la televisión casi todos los días se subiremos ricardo montaner marcelo tiene de toda esta gente que la verdad que nos está quemando poco a poco continuamos con la noticia que me preocupa sobre todo porque es aquí en la ciudad de posadas no un hombre no utilizaba un local de comidas rápidas como pantalla para vender drogas en posadas me urgieron un montón de dudas en relación a esta noticia digo primero cómo habrá sido el código no porque hubiese sido muy evidente si decía mandame el especial de merluza porque si vos pedís merluza sabemos que en el ambiente de la noche cuando bola de merluza sabemos perfectamente de que estás hablando y no justamente son medallos recuerden el black friday boludo usted está mirando esta estupidez en su casa está todo barato en el centro barato barato las pelotas barato a mí no me van a joder otra noticia que sucedió aquí en la provincia de misiones dice de la siguiente forma que hallaron más de 60 plantillas de marihuana en una huerta en posadas yo digo no era que queríamos incentivar el cultivo local tema la feria franca todo a conseguir más barato los productos que se da misionerismo misionerismo si la próxima noticia es una noticia que me preocupó personalmente sobre todo por una estapa mía cuando vivía allá en la provincia de córdoba en la cual esto era base importante de mi alimentación y más ni menos que los panchitos es la verdad que dice que según un estudio por cada pancho comido se pierden 36 minutos de vida minutos de vida yo le tengo algunos amigos por ejemplo albergo rutia le diría mirá gordo anda despidiéndote tus seres más cercanos más queridos porque si hablas conmigo pancho salíamos comprábamos y en el che pelo me acuerdo que compramos 6 panchos a las 7 de la mañana y me iba a dormir así de arrangar 36 minutos de vida la verdad que es mucho imaginate que con un paquetito nomás ya perdiste no sé cuántas horas esto mire tenía que pasar en eeuu porque en eeuu pasa el hombre que se casó con una muñeca inflable encontró un nuevo amor e insólito amor en un redacta esta mierda yuri toto cobró fama mundial tras su matrimonio con su juguete sexual hiperrealista de látex no llamada margo margo se llamaba la muñeca el físico cultura físico y culturista ruso compartió detalles en instagram de su nueva relación yo voy a decir una cosa que la mina está buena más que sea de goma inflable látex ahora un cenicero como dormí con el cenicero a dónde se la ponés al cenicero las elecciones en corriente en la república de corriente un hombre fue a votar acompañada por su oveja yo digo cuál es la novia cuál es el problema caso uno no va con un perrito caniche estoy yo neta esa gente que realmente tiene los recursos necesarios y compra un perro por 600 mil pesos porque hay polémica con la oveja por la oveja si me la oveja mirá se la cobra está muy contenta el hombre la tiene ya está la próxima noticia me indignó digo porque en este país pasan cosas un país inviable ya lo sabemos un país complicado ahora si se meten si se meten con el fernet es algo personal les comento que hemos sido estafados mi mamá tiene un poco en zona de gutiérrez en maipú y ha pasado un señor ofreciendo caja de fernet con precio muy barato 2000 pesos 2000 pesos la caja es un muchacho 6 2000 p resulta que es agua con tinta mire agua con tinta si lo pueden ver ahí yo le digo una cosa primero que rata de laboratorio que tiene que ser no para tener un kiosco una despensa y ir a comprar un fernet truchón gongo de dudosa procedencia no fue esto sino que le pusieron tinta al fernet estaba sellado perfectamente estos delincuentes son delincuentes de primera línea tema la pancita lo va pues lo hago me tiene con el fernet que van a hacer y más que más queda realmente impresionante de todo modo esta gente de maipú mendoza le digo que es rata la próxima noticia es una noticia que cuando la vi a primera vista mi primera reacción fue que se dio cuenta después de 12 años que su hijo no era su hijo y yo lo vi en la fotita y por el sitio de la cabeza está muy triste tiene una cara este señor pero entre preocupado triste enojado y la mujer mirando para ellos que lo que no porque igual le metió la guampanganga le hizo el entró agua como toda la señora y el va al señor y el va y está abrazando su mujer después entendí que no que sucedió se hizo un test de adn por diversión pero ahora le voy a aclarar cuál es la realidad en realidad esta pareja había hecho una especie de tratamiento de fertilización asistida y ahí o el frasquito es que dice la próxima noticia que vamos a ver no subiste a la santileta venite conmigo a toda la provincia bueno seguro va a invitar gente copada que lo acompañe no no imagínate tener al pelado la reta al lado vamos a buscar a los que quieran vivir una provincia mejor y quiénes son todos los pelotudos que están atrás seguramente unos lameloides acá dame esto continuamos y vamos llegando al final no se pierdan el último vídeo que tengo para compartir con ustedes porque realmente les va a llamar este es un mensaje para la comunidad queremos solidarizarnos sinceramente de lo más profundo de nuestro corazón con mi amigo personal pablo iván hot la triste decisión de mudarse exactamente al lado lindero al country strike ni más ni menos que el bowling de posada que abrió 18 veces en la última semana y lo clausuraron 23 reabrió el bowling strike de posada volvieron la picada en moto y el que hay ahí adentro quién es el dueño del bowling quién es el dueño del bowling porque la verdad que no puedo entender cómo puede ser tan desconsiderado pobre pablo jolgo hace tres meses no poder dormir para irnos tengo miedo hermoso para compartir con todos ustedes primero fue mariano martínez primero fue mariano martínez lo que vamos a ver a continuación es algo que por lo menos a mí en lo personal me sorprendió mucho no sé hasta dónde llegaremos con el tiktok pero si usted tiene menores enfrente a la pantalla de su computadora por favor aléjelo que vayan a hacer la tarea o los y que se pueden estudiar que hace mucho no estudian los pibes manga de vago y usted mire esto pero con cuidado hasta ahora bien tomás mete león da al entrenamiento dice alejandro fanting no no le diría dos cosas alejandro fantino primero que me pase el número de su dealer esta consumista vencida algo está pasando a alejandro fantino este fue el resumen semanal de al diome con estas noticias absolutamente extrañas que a todos nos gusta ver no entendemos por qué nos llaman como un imán seguramente volveremos el próximo viernes aquí acuérdense de aprovechar el black friday black friday vamos a encontrarnos nosotros aquí era el diome el próximo viernes para recorrer las noticias a través de este resumen semanal que yo personalmente disfruto mucho hacer y espero que ustedes en su casa también lo disfruten y si no lo disfrutan mucho más nosotros aquí no podemos hacer adiós amigos